Y para mí que él me tocara era algo normal, era como, él leía el periódico, el nacional me recuerdo yo, después salió Última Hora, yo te estoy hablando finales de los 80, él leía el periódico porque él no trabajaba, era mi mamá que trabajaba, él no trabajaba, él leía el periódico, sentaba una mecedora enfrente de la casa, leía el periódico, con una mano leía el periódico, con otra me tocaba, para mí eso era normal. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes, en esta ocasión una edición virtual porque la invitada que nos acompaña en esta ocasión reside en los Estados Unidos, ella está específicamente en la ciudad de Nueva York y ha querido desde hace tiempo compartir su historia a través de esta plataforma, ella nos contará en detalles, yo les recomiendo cada vez que tengo una muy buena historia, una historia profunda, una historia difícil, pero que también está llena de lecciones y aprendizajes, que se acomoden, siéntense, relájense, procuren estar tranquilos para que escuchemos con mucha atención su historia, así que bienvenida la señora Clara Solano, ¿cómo está Clara? Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Gracias por entrevistarme. No, yo muy contento de tenerla aquí, pedirle disculpas porque yo sé que hemos demorado un poco en poder hacer esta conexión para hacer esta entrevista, pero realmente han sido unos días bastante complicados, pero gracias a Dios aquí estamos y el tiempo de Dios es perfecto, dicen. Gracias, gracias. Clara, yo decía en la introducción que usted ha tenido una vida muy difícil, según me contó, me envió un correo electrónico, algunos videos donde narra una serie de situaciones bastante difíciles, muy pero muy difíciles, donde están involucradas personas que tienen que ver con su familia, básicamente. Yo quiero que cuente todo, evidentemente, porque es su deseo, pero antes me gustaría conocer un poquito más de usted. ¿Quién es Clara Guerrero? ¿Quién es usted? Bueno, mi nombre es Clara Solano, yo soy de Santo Domingo, de República Dominicana. Nací, crecí en un barrio muy humilde, en la ciudad capital, en el centro de la ciudad capital, y fui a la escuela ahí mismo, en el mismo barrio, estudié en una escuela católica. Como eran los años 80, uno crecía con los mismos vecinos, eran como sus hermanos, básicamente. En una, o sea, limitada económicamente, mi mamá era una modista, luego se empleó en una oficina gubernamental, años después emprendió un negocio vendiendo, ella era muy emprendedora mi madre, y así nos sacó adelante a mis dos hermanas mayores y a mí. ¿Su familia era una familia de escasos recursos? ¿Tenían poco dinero, poco poder adquisitivo? Sí, así es. Mi padre, él tenía un negocio, le llamaban Ventorrillo, no sé cómo le llaman ahora. Sí, así mismo creo. Ajá, en la entradita de la casa tenía un Ventorrillo, vendía unas cositas ahí, y mi madre era costurera, modista, vivíamos en una casa techada de zinc, cuando llovía, un desastre. Sí, me recuerdo el ciclón David, la casa del lado izquierdo, del lado derecho nos cubrió que no se llevara a la casita de nosotros, porque éramos, o sea, era un barrio muy humilde, pero así crecimos, así crecimos con los vecinos, o sea, eran otros tiempos. El ciclón David fue en el año 1979, fue un ciclón bastante devastador. ¿Usted recuerda todo lo que aconteció? Sí, sí, nosotros nos evacuaron y nos llevaron a una, o sea, nosotros en el barrio, nos llevaron a un lugarcito de monja, no recuerdo, con la Juana Saltitopa, y ahí dormimos muchas familias que veníamos de la Ciénaga, de Huachupita, porque nosotros vivíamos cerquita de los, del Parque de los Tres, ¿cómo se llama esto? Había una bomba Tetzaco ahí, y era el Parque de los Trinitarios. Entonces, todos esos barrios, eso se inundaba de agua, y nos llevaron a ese lugar donde las monjitas, uno tiraba colchonetas, yo estaba niñita, yo me recuerdo como ayer. Guau, sí, tremendo. El ciclón David arrancaba las banquetas del malecón, las tiraba como... Sí, fue bastante fuerte. Hay imágenes en internet de esa época, incluso, bueno, una calidad muy mala, pero se aprecia, y la gente que lo vivió recuerda que fue un ciclón bastante fuerte. Sí, sí, bastante, bastante. Muy bien, entonces, ¿cómo fue su infancia, Clara? ¿Cómo usted se recuerda en esa época? ¿Cómo era Clara? ¿Cómo vivió su niñez? Yo era muy inquieta, yo era muy inquieta. Yo siempre quería huir de mi casa, siempre quería huir. Yo estudiaba en una escuela, a dos casas de mi casa, que estudiamos todos los muchachitos del barrio en esa escuela de una señora cristiana. Después pasamos a la escuela del Mario Auxiliadora Católica, que así fue que conocí más de lleno la iglesia católica, aparte de que mi abuela también me enseñó. Y mi infancia la recuerdo siempre queriendo huir, siempre queriendo escapar de mi casa, con muchas pesadillas, muchas pesadillas. ¿Escapar de su casa? ¿Escapar por qué? Yo siempre, yo sentía como que había algo que no cuadraba en mi casa. Yo esa memoria no la tengo como en lagunas, pero yo siempre quería escapar de mi casa. Escapar, yo sentía mucha represión en mi casa. Mucho abuelo. No me hable con este, no me hable con aquel, no. Tú salías a las 1 y 30 de la escuela, tenías que llegar a las 1 y 35. O sea, era mucha represión, era... ¿Sobreprotección? Sí, 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 sí. Sí. Y yo, yo sí recuerdo que yo, yo añoraba tener 15 años, 17, 18 años para volar con a las propias, porque me sentía muy reprimida en mi casa. Y mi mamá siempre trabajaba, mi mamá era la que trabajaba, mi papá no trabajaba, mi hermana mayor iba a la escuela, mi hermana la que me seguía, íbamos juntas a la escuela. O sea, era una vida, era una vida muy amarga. Aparte de las limitaciones económicas, era una vida muy amarga. Ya, pensé que su papá tenía esto del ventorrillo. Él tenía el ventorrillo por unos años cuando yo estaba niña. Ok. Después, la verdad, no recuerdo qué pasó, creo que enfermó. Y el ventorrillo no siguió. Él se desapareció por un tiempo. Ah, que está enfermo, que fulano está enfermo. Y ya jamás volvió a trabajar. Mi mamá era la que trabajaba, ella era la que llevaba el pan a la mesa, ella era la que pagaba la mensualidad de la casa. Me recuerdo una, ella nos hacía unos vestiditos, nos hizo unos vestidos y nos tomó una foto a las tres porque éramos tres hembras. Ella era la que se ocupaba de todo, de todo. O sea, el sostén económico era su madre. Ajá, ajá. Con lo de la costura, después se puso a trabajar, recuerdo, en el gobierno de Jorge Blanco. Y después, ahí mismo, trabajando en esa oficina estatal, empezó a vender como cositas, como cosas de bebé, como chucherías de las que usan las mujeres en la cabeza, cosas así. Ella empezó como a buscarse el peso, a buscarse el moro, como decimos nosotros. Muy bien. Una mujer muy emprendedora. Muy trabajadora. Ajá. Qué bien. Entonces, su madre era un ejemplo de una mujer dedicada, negada, que trabajaba. Muy, muy trabajadora. Y su relación con ella, ¿cómo era? Su relación de madre e hija. Yo la veía con mucha admiración. Muy, yo la veía con mucha admiración, pero también la veía como, al mismo tiempo que la veía con admiración, la veía como amargada. Era, yo recuerdo que nos decía, ay, yo soy lo que gustó de crezcan, para que se casen. Era como un peso que tenía con nosotras tres. Ay, estas tres hijas y no sé cuánto. Pero la veía, o sea, no era una mujer feliz. Ya. Usted tenía dos hermanas. Usted era la mayor, la menor, la del medio. La menor, la menor de tres. La más pequeña de tres. Muy bien. Entonces, Clara, ¿cuáles fueron esas cosas que sucedieron durante su infancia, que comenzaron como a trazar un camino que usted ha estado viviendo desde entonces y que hoy lo define como un proceso traumático de vida que ha desencadenado muchas cosas negativas que usted hoy todavía sigue sufriendo? Bueno, yo estaba en una escuela católica. Yo era muy precoz. Yo hacía cosas que no hacían otras niñas de mi edad. Por ejemplo, yo le enseñaba cosas de contenido erótico a mis compañeras de quinto, sexto, séptimo grado. ¿Con qué edad de usted? Yo tendría, no sé, nueve, diez, once años. Para mí era muy natural. Para mí era la cosa más natural del mundo. Y era muy chocante. Yo era como... En ese tiempo yo era una preadolescente muy rebelde. Mis compañeritas me veían así. En la escuela me veían así. Porque recuerda que era una escuela católica. Pero para mí era algo normal. También yo veía como que... Yo era muy rebelde. Yo era muy, muy rebelde. Quería ser varón también porque veía como que ser hembra no resultaba, no te convenía. Pero los varones tienen todas las ventajas. Los varones son libres. Los varones se van a jugar a la cancha de básquetbol. Las hembritas estamos bien limitadas. Y bueno, yo conocí en esa escuela una psicóloga que me ayudó mucho. Veía a otra muchachita de mi misma edad y empezaba... La muchachita y yo empezamos a entablar amistad de otro curso. Y la muchachita me decía que su papá se aprovechaba de ella. Y lo que ella me decía era muy común a lo que me pasaba a mí. Digo, como que esto me es familiar. Pero yo no recordaba muchas cosas en ese tiempo. A ver, usted dice que... Disculpe que la interrumpa, pero para entender un poco y para que la audiencia pueda ir entendiendo mejor. Usted dice que le enseñaba a sus compañeritas contenido para adultos, que usted ya manejaba a esa edad. Pero ¿dónde usted aprendía esas cosas? Eso era lo que yo no... O sea, para mí era algo natural. Ah, no sabía dónde lo había aprendido. Como que tenía el conocimiento, básicamente. Exactamente. Yo tenía el conocimiento como cuando uno baila. Tú bailas y no sabes. Bailas porque es natural. Entonces, para mí, yo hacía muchas cosas que surgían de forma natural. Yo me le sentaba las piernas a mis compañeros de la escuela. Yo, o sea, el coqueteo era muy pasado de la línea de lo que es coqueteo. Ya no era coqueteo, era como erotismo. O sea, yo hacía cosas como que no estaban adecuadas a mi edad. Pero para mí era la cosa más natural del mundo. Entiendo. Entonces, cuando conoce a esta chica que le cuenta que algo está pasando con ella y su padre, se están aprovechando de ella, según lo que ella le cuenta, ¿usted comienza a conectar eso con cosas suyas? Sí, exactamente. Yo sentía como que esas cosas que ella me contaba eran como muy familiar para mí, pero como que no captaba. En mi subconsciente no captaba. Entonces, la psicóloga quiso ver a mi madre, quiso ver a mi papá. Ellos negaban todo. Yo no entiendo. Le decía a mi papá, yo no entiendo dónde está la niña. Yo me recuerdo en una sección sentada yo en el medio. Yo me sentía horrible, como una chancleta. Y esta gente hablando de contenido erótico. Y dice mi papá, me recuerdo yo. No, 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 no. Es que yo no concibo como esta niña. Se me ponen los pelos de punta. ¿De dónde saque estas cosas? Y la psicóloga hablándole. No, mire, señor, que tal y tal cosa. No, 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 no. Es que él estaba, no era con él. Él estaba negado. Eso no era con él, nada con él. Entonces, yo recuerdo, a mí me castigaban mucho. Yo te estoy hablando nueve, diez, once años. Y cuando pasaron los años, o sea, a medida que pasaban los años, yo siempre tenía esa necesidad de huir de mi casa. Mis vecinos, de hecho, mis vecinos de esa época, siempre me salían a buscar. Porque yo siempre me escapaba de la casa. Yo tenía fama en el barrio de que, ay, esa es la niña que tiene problema nervioso. ¿Tú sabes qué será la expresión en ese tiempo? Ay, que tiene problema nervioso. Que se quiere escapar, que le dan crisis de nervio. Pero es que era abusada. Pero usted no lo sabía, no lo recordaba. Eso es lo que me quiere decir. No, no lo recordaba. No lo recordaba. ¿Y cuándo lo recordó? ¿Cuándo lo entendió? Cuando pasan los años, cuando pasan los años, yo mojé la cama hasta los diecisiete años. Yo me orinaba en la cama. O sea, yo fui, yo empecé a la universidad en AP, que yo estudié en AP, y yo mojaba la cama en el primer trimestre. Y yo empecé mi primer trabajo, que fue en una oficina del gobierno, porque recuérdate que mi mamá trabajaba, trabajó muchos años en el gobierno, y como ella era vendedora, que posteriormente puso una tienda, ella conocía a mucha gente del gobierno. Ay, mira, mi hija, que salió de la escuela, que pónmela ahí. ¿Tú sabes cómo es? Ella me consiguió un trabajo en una oficina del gobierno. Yo mojaba la cama a los diecisiete años. La última vez que yo mojé la cama fue a los diecisiete años. Entonces, en una ocasión, cuando yo iba a trabajar, yo veo a mi papá que viene encima de mí, en la cama. Y yo como que eso fue un shock, porque mi papá era, yo adoraba a mi papá. Yo quería mucho a mi papá. Entonces, yo cuando empecé la universidad en APEC, empiezo a ver al psicólogo. Tú sabes que le dan orientación para ver qué carrera. Cuando tú empiezas, tú sabes cómo es. Entonces, ahí empieza a ahondar, a ahondar, a ahondar. Él se da cuenta que yo fui abusada. Pero como que yo misma no caí en cuenta. Me da la referencia. Ay, mira, yo tengo una amiga que fuimos junto a la UAS. Ella es psicóloga. Te voy a dar su contacto para que vaya donde ella. Yo empiezo a ver a la amiga que me empieza a ver toda la semana. Ella empieza a ahondar en mi infancia. Empiezo a recobrar la memoria. Ella me explica y luego el psicólogo, el psiquiatra que me vio también me explica que cuando hay un evento muy, muy traumático, la mente bloquea para que tú puedas funcionar, para que tú puedas tener una vida normal. Sí, eso puede suceder. Para que tú puedas trabajar, yo bloqueé todos esos recuerdos traumáticos. Y en el trabajo que ella hizo, para atrás, para atrás, haciendo todo ese trabajo de infancia, llegamos al punto de la primera vez que fue a los dos años. Yo tenía un vestidito de arroz con coco. Tú no conoces, no sé si conoces esa tela de principios de los años ochenta, que era como una tela no lisa, sino como con mucho puntito. Le decía, había arroz con coco y tela de cebolla. Habían dos telas, muy populares para las niñitas de esa época. Entonces, yo tenía un puesto, un vestido de arroz con coco blanco, con un delantal blanco. Cuando yo me recuerdo de ese abuso, me da un shock y caigo en crisis y caigo en vital. Eso fue una regresión. O sea, ¿qué procedimiento emplearon para entender? A ver, lo que usted está diciendo, si sucede, la mente bloquea muchas veces eventos traumáticos precisamente para eso, lo que usted ha dicho, para poder continuar funcionando, para llevar una vida normal. Bloqueamos esos eventos traumáticos, continuamos como si no pasara nada, pero en cualquier momento podemos recordar. Hay personas que nunca lo hacen, pero hay otras que sí, sobre todo las personas que sí buscan algún apoyo psicológico porque sienten que algo no anda bien. Entonces, ¿cuál fue en ese momento, si recuerda, la técnica o lo que hizo el psiquiatra o la psicóloga o el psicólogo para que usted lograra recordar ese evento en particular a una edad tan joven? Sí, ella y yo hablábamos de recuerdos de la infancia, infancia, cada encuentro era como más para atrás, más para atrás, no era regresión de hipnosis ni nada que ver, sino recuerdos, recuerdos, recuerdos. Llegamos a ese punto y cuando llegamos a ese punto yo lo viví como si estuviera viviendo en ese momento y ahí me dio el shock. En ese momento me dio el shock y borré, o sea, cuando te digo que borré es que he caído en un hospital. Cuando caigo en un hospital, un par de semanas, en el hospital conozco a un psiquiatra que me ayudó increíblemente. Ese señor me salvó la vida, que era profesor de la psicóloga que me atendió. Me dice, ella fue mi alumna, pero cuando hay tanto trauma tú no lo puedes sacar así porque pasan esas cosas. Tú tienes que ir como cucharita. Entonces, ese psiquiatra me devolvió a la vida, me hizo entender que eso estaba en el pasado, me hizo asimilar. Me dijo, yo he tenido pacientes que tienen recuerdos de tu edad. Yo recuerdo, a partir de ahí también recordé muchas cosas. O sea, mi papá cayó enfermo, creo que en el 2001, no me recuerdo. Yo lo vi de esto porque él le dio como, creo que fue cáncer de próstata, algo así. Yo lo vi de esto, cuando lo veo de esto, tengo una imagen como un flashback, tú sabes. Lo veo y digo, pero yo lo he visto antes. Ay, Jesucristo. Ajá, entonces, empiezo a recordar muchas cosas y conecto con lo que mi papá me hacía. Yo era la preferida de mi papá. Yo era, o sea, yo fui, yo si era la más pequeña, yo fui la preferida de él. Y para mí, que él me tocara era algo normal. Era como, él leía el periódico, el nacional, me recuerdo yo. Después salió Última Hora, yo te estoy hablando finales de los ochenta. Él leía el periódico porque él no trabajaba, era mi mamá que trabajaba. Él no trabajaba. Él leía el periódico, sentaba una mecedora en frente de la casa, leía el periódico. Con una mano leía el periódico, con otra me tocaba. Para mí eso era normal. Eso era algo normal. Hay cosas que son muy, que se normalizan en una familia. Entonces, mi madre me compraba ropa pequeñita, ropa sexy. Y me decía cosas como, no importa que, oh, no importa que él te toque, o te puedes sentar en esas piernas, cosas así como. ¿Pero las piernas de quién? De algún hombre. ¿De cualquier hombre? Sí, por ejemplo, qué sé yo, sigamos a una fiesta familiar, vamos a decir una fiesta familiar. No, no importa, no importa. Yo recuerdo teniendo tres o catorce años. Fuimos, no sé ahora, estoy hablando tiempo atrás. Fuimos a una discoteca, no sé si ahora dejan entrar a esa edad. No, no. Bueno. Y un señor que estaba como a unas mesas, yo te estoy diciendo que yo tenía tres o catorce años. Un señor como de algunos cincuenta y pico de años, muy empeperillado, que se veía que era un hombre, un hacendado de ahí, del campo. Estábamos en el campo de mi abuela. Me quiere sacar a bailar y ella le dice que sí. Yo te estoy hablando que yo tengo tres o catorce años, el señor tenía cincuenta y el señor baila conmigo pegado así. Yo era una adolescente. Entonces, si tu mamá te dice que eso está bien, tú lo tomas normal. Eso es normal. ¿Esos recuerdos, Clara, llegaron después? ¿Usted no recordaba nada de eso? ¿O sí lo tenía presente? No. Yo tenía flashback, yo tenía comportamiento, por ejemplo, para mí ser coqueta era algo muy normal. Para mí, para mí, hasta hace unos años, eso era algo parte de mi personalidad. No era una conducta aprendida, porque hay una conducta que es aprendida. Tú mira, tú te sientas así, tú haces así, eso es algo aprendido. Pero eso yo lo aprendí porque me lo enseñaron. Y yo recuerdo que ella me decía, no, pero eso no es nada, no, pero eso no es nada. Entonces, cuando nació mi hija, que casi tiene 18 años ahora, yo dije, pero ven acá, es que tú no le enseñas eso a una hija. Es que tú no le enseñas eso a una niña. A ponerse una ropa chiquita, a ponerse un churcito, a salir o a coquetearle a tal o cual hombre. Eso no se le enseña a una niña. Y eso era algo normal para mí. ¿Usted a qué edad se independiza? ¿A qué edad usted sale de su casa? Si lo hizo en algún momento. ¿Y en qué condiciones? Bueno, yo después, cuando pasó lo de la crisis, que la psicóloga, el psiquiatra me explicó que ese trauma tan fuerte no se puede sacar así, porque te puede dar un shock, como me dio a mí. Porque me dio un shock y yo caí en un hospital, yo bajé de peso, yo me desconecté de la realidad. O sea, él me explicó, mira, tu papá es un enfermo. Él es un enfermo. Tú tienes que aceptar que tu familia lo quiere y lo apoya. Entonces, son dos amores. Eres tú y tu papá. Tú no puedes poner a elegir. Entonces, tú tienes que vivir con eso. Recuérdate que hay familias que hacen lo que sea por vivir de la apariencia. Esta es una familia que va todos los domingos a la iglesia. Esta es una familia que no se pierde un bautizo. Esta es una familia que, o sea, he metido de cabeza en la iglesia. Claro, la iglesia no tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Esto es una familia disfuncional y tú tienes que vivir con eso. El psiquiatra me hizo mucho hincapié en que yo tenía que seguir adelante con mi vida, que eso es normal en muchas familias dominicanas, lamentablemente. Y yo así lo entendí. Entonces, en ese interín yo conocí al papá de mi hija, 20 años mayor que yo, mexicano. Lo conozco allá porque yo soy de la carrera de hotelería. Me voy a trabajar a Punta Cana, lo conozco allá. Nos casamos, tenemos una hija y el matrimonio no funcionó y yo vine a Estados Unidos cinco o seis años después. Cuando llego aquí, que aquí se pasa mucho trabajo, pero mucho trabajo, no es, o sea, yo llegué aquí con una niña de seis años, sola, con una visa, no, o sea, yo llegué aquí, aquí, aquí estoy yo, al Chapalante. Yo tuve que trabajar en barras, en barras de New Jersey, en Queens, en Manhattan, no, en New Jersey, en Queens, básicamente. ¿Barras donde se toma para ganar dinero? Ay, sí, 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 un trabajo duro, pero duro. Tiquera, le dicen. Uno hace dinero porque uno hace dinero. Pero hay que tomar mucho alcohol y es terrible eso. No es tanto el alcohol, porque, por ejemplo, yo coordinaba con la bartender y yo me bebía la misma cerveza y yo la pedía diez veces, la misma, porque tú le das un par de pesos al final de la noche. El punto es que es un ambiente muy, muy pesado, un ambiente de alcohol, un ambiente de droga. Yo vi compañeras mías drogadas que le echaban droga en la bebida, es un ambiente de prostitución. También, o sea, un ambiente muy pesado. Yo me tuve que, yo tuve que trabajar en eso. Pero eso, ¿cómo te digo? Yo trabajé un tiempo y ya. Es muy difícil, es muy difícil. Uno hace dinero porque yo, yo, yo pagaba mi renta, yo vivía en un cuartico, mi hija tenía siete, ocho años, yo vivía en un cuartico, o sea, yo me mantenía con ese trabajo, pero es un trabajo muy difícil. Entonces, estando aquí, me doy cuenta que mi familia, mi familia, yo aquí, después una psicóloga me explicó, que uno repite el, ¿cómo se llama esto? Uno vuelve y recrea el mismo trauma. No recrea, sino, ¿cómo se llama esto? Repite el patrón. Repite el patrón. Yo me involucro con un chico afroamericano, igual, violencia doméstica. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo con él, mi hija estaba como de siete años, eso fue yo llegando un par de años después. Yo, que vengo de RD, que para allá eso es normal, aquí no es normal que un hombre te siga, que un hombre te acose, que un hombre te amenace. Allá eso es nada. Aquí, no, aquí no. Aquí hay ley. Yo se lo comento como asustada. Le digo a la trabajadora social de la escuela, de mi hija, ay, me está pasando esto, esto. Hay que ir a la policía y digo, yo, ay, no, tú estás loca. Yo estaba aterrada, porque el tipo era un afroamericano de aquí, del Bronx, de la calle. De verlo, yo temblaba. Me dice, no, mi niña, tú estás protegida aquí. Entonces, así caí con un grupo de soporte psicológico que me dio mucha orientación. Entonces, yo le pregunté a la psicóloga, ¿por qué yo repito una y otra vez el patrón? Y ella me dijo, ¿por qué es lo único que tú conoces? Es lo único que tú estás familiarizada. Y en ese grupo aprendí muchas técnicas para sobrevivir a lo que es la violencia doméstica, a lo que es el comportamiento abusivo, que uno lo encuentra normal, con quien tú estás hablando, que tú haces, cosas así. Pero luego me di cuenta de que estaba pasando algo alrededor mío que no era normal. Y luego lo confirmé con varias personas. Y es que mi familia me recrea mi propia experiencia traumática. ¿Pero con qué objeto, Clara? ¿Y cómo? Bueno, lo primero es que ellos le pagan a la gente para que me dé en la parte débil mía. ¿Cuál es la parte débil? Hablarme del trauma, violación. Todas las personas me hablan de abuso. Todas las personas me hablan de... También. O sea, todo mi historial. ¿Pero usted pasó por eso también? En la adolescencia, sí. Pero yo tenía una vida amarga, Vladimir. Yo tuve una vida sumamente amarga. Yo quería ser libre. Yo todavía no soy libre. Todavía tengo 49 años y no soy libre. Porque ellos saben... ¿Cómo te digo? Ellos me dan seguimiento todos mis pasos. Y personas, no una, ni dos, ni tres, me han dicho, ellos te quieren ver mendigando y en la calle. Entonces yo digo, ¿por qué tanta maldad? Pero usted es su hija, o sea, es su familia, es su hermana, es su sobrina. ¿Su padre sigue con vida? Sí. Y es su hija también. Entonces yo le pregunto, usted, antes de esto que estamos haciendo en este momento, usted públicamente había hablado sobre esto, lo había comentado, se lo había contado a alguien, lo dijo para que se generara el repudio por parte de ellos. Porque entiendo lo que le decía el psiquiatra, él decía, y recuerdo lo que me dijo hace un momento, él decía, son dos amores, ellos aman a tu padre, también te quieren a ti. Es como que decir que él te hizo algo va a poner a la familia a enfrentarse y eso te puede traer situaciones. Entonces, ¿usted lo hizo eso en algún momento? ¿Los enfrentó? Yo sí. Hace años yo le propuse a ellos. Oye, lo que yo le propuse, le dije, no voy a contar mi historia, me recuerdo. No voy a dar entrevista. Yo lo que quiero es mi libertad. Porque a todo esto, eso no pasó. Lo que yo te estoy contando no pasó. Según ellos. Sí, entiendo. De hecho, es la versión de la historia contada desde usted. Al final de cuentas, ellos tienen la suya. Entonces, para usted sí pasó, para ellos no pasó. No, no, no. Ellos dicen que eso no pasó. Entonces, yo soy como la oveja negra, la que cuenta la historia. No, no. Esa gente también, porque acuérdate que ellos van los domingos a la iglesia. Ellos no salen de la iglesia todos los domingos. Entonces, ¿qué mal soy yo? Cuando usted habla de que le decía que no iba a dar entrevista, usted amenazó con hablar públicamente de esto. Y cuando habla de libertad, ¿a qué se refiere? ¿Qué usted quiere que le den? ¿Que la dejen ser? Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos le pagan, ellos le pagan a personas de mi entorno para que me recreen el trauma, para que me hagan la vida miserable. Yo pasé aquí el año pasado, que vino la policía aquí, 10 y 12 horas de una persona ahí afuera, y no me dejaba dormir. Yo le tuve que poner una orden de alejamiento, y ellos le pagaban a él. Porque yo lo supe, ellos le pagaban a él para que, para que se sentara y me hiciera la vida imposible. 10 y 12 horas, y yo no podía dormir. Lo que no entiendo, Clara, es por qué, con qué objeto. Eso mismo pienso yo. Más de una persona me ha dicho que ellos quieren hacer de cuenta que eso nunca sucedió, de que eso nunca pasó, de que la que está chuchú de la cabeza, como el cucú de la cabeza soy yo, y de que nada, porque recuérdate que ellos son una familia normal. De hecho, yo me enteré, que yo no fui la única abusadora. También mis dos hermanas. Pero una terapeuta me dijo a mí, imagínate un accidente de carro, que van cinco personas. Las cinco personas no interpretan igual el accidente. O sea, tú lo interpretas de una forma, aquel de otra, aquel de otra. Pero eso es algo normal. ¿Usted habló con sus hermanas sobre esto? Sí, pero ellas insisten en decir que no, que eso no. O sea, eso es como, eso no pasó. Es muy fuerte, es muy fuerte, porque es fuerte, es fuerte. Yo le di mi palabra, o sea, yo, yo lo único que le dije, yo no me meto con ustedes, que le hagan fiesta, porque le hacen fiesta de cumpleaños con Perico Rispiado, que me enteré. Le hacen fiesta por todo lo alto. Es un hombre que, o sea, trabajó por unos años, porque recuerda, cuando yo era niña, él no trabajaba, mi papá. Mi mamá siempre fue una mujer luchadora, trabajadora, puso una tienda de chapalante, nos sacó adelante, nos mandó a la universidad, pero no trabajaba. Y lo poco que trabajó, era para él, para él jugar su lotería, porque él decía, que él necesitaba sacarse el loto, para casar a sus tres hijas, con tres hombres millonarios. Porque la única forma de aceptar a esas tres mujeres, era con dinero. Eso era lo que él decía, sacándose la lotería. O sea, nosotros no valíamos más que dinero para él. Eso era lo que él decía. Él era un, ¿cómo se dice? Los hombres que odian a las mujeres misóginos. ¿Su padre? Ajá. ¿Con tres hijas? Sí. O sea, lo que él trabajaba, los años que él duró trabajando, era para él. Mi mamá siempre fue la que dio la manutención, la que nos sacó adelante. Mira, tú necesitas una macota, mira, tú necesitas unos pantalones. O sea, usted reconoce a su madre como la persona que se encargó de proveerles. Claro. De darle todo. Y su madre, ¿y cuál fue la posición de su mamá cuando usted habló de esto? ¿La misma? No, yo estuve un poco ciega al principio porque yo entendía que ella no sabía. Después me di cuenta que ella sí sabía por cosas que ella misma en su comportamiento se delató. Pero alguien me dijo a mí, tienes que entender también, tú la ves como tu madre, pero también tienes que verla como una mujer. Imagínate que tú tienes 30, 35 años y tu marido elige a tu hija en lugar de ti. O sea, como mujer, elija tú a una niña y te desplaza a ti a un lado. Pero es que no, porque ahí no existe competencia. Es su hija. Lo que debe primar es proteger a su hija, porque no está bien lo que está sucediendo. Amén de que mucha gente normalice este tipo de cosas, eso no son cosas que deben ser normalizadas. O sea, no son cosas que deben ser normalizadas. Yo he hablado mucho, por ejemplo, y aquí voy a dar una opinión, no me corresponde hablar de su caso, por eso voy a dar una opinión general sobre estas cosas. Yo he hablado mucho sobre lo que lamentablemente sucede en algunos de nuestros pueblos todavía, y es la normalización de esto de que un adulto de 40, 50 años puede meterse con una jovencita. O sea, es como muy normal que si no importa que se case con un señor mayor, aunque la niña es muy joven todavía. Por dinero. Y muchas veces lo que prime es la parte económica. Pero que eso suceda mucho no significa que está bien. Entonces voy a lo suyo. Que eso haya pasado no significa que está bien. Y una madre, de ser cierto que esto sucedió, no debe verlo como que me están echando a un lado por mi hija. Porque, ¿cómo es posible por Dios? Eso me lo dijo una terapeuta. Y yo lo evalué. Yo dije, ven acá. O sea, imagínate, me dice ella, imagínate una mujer de 35 años y que su marido te haya elegido a ti, le haya hecho a un lado a ella. Pelear por su hija, proteger a su hija en lo que manda. La lógica y el sentir de madre. Yo sí, te voy a decir algo, Vladimir, yo sí notaba algo como que no me cuadraba años después. Cuando yo te digo años después, después que el psiquiatra, yo veía al psiquiatra, yo estoy diciendo, yo tenía 25 años, 26 años, yo no me había casado todavía. Yo veía que ella, él vivía con mi hermana mayor, ella iba a la casa, hacía un sancocho, hacía un locro, lo que sea, lo atendía, no estaban juntos como pareja, pero era de sentarse a conversar. Yo me encontraba eso como, como que me chocaba, como que no me cuadraba, porque no es que sean enemigos, que tú sabes, pero tampoco como que sean compadre. Y algo muy normal. O sea, ah no, mira fulano, ah que el cumpleaños, un bicocho, normal, aquí no ha pasado nada, él no ha hecho nada. Ese hombre es un santo. ¿Su mamá le creyó a usted en algún momento? Lo que usted le contó. Mi papá. ¿Su madre? ¿La apoyó en algún momento? ¿La respaldó? Nunca. A ella le dio una crisis, se puso a llorar. Cuando yo estuve hospitalizada, yo te estoy hablando en esa vez de esa crisis, ella nunca me fue a ver. Me dijeron que cayó una crisis de llanto y que no sé cuánto, pero nunca me fue a ver. Nunca hablamos del tema, eso nunca pasó, nunca pasó. No sé. ¿Cómo usted está manejando esta situación actualmente? ¿Cómo se siente mentalmente, emocionalmente? Sinceramente. Yo, como te digo, yo, cuando yo tenía, antes de los 20, cuando yo supe, cuando yo, pude recapitular toda la, porque son muchos recuerdos, no lo que te cuento aquí, hay más cosas escabrosas, de, tú sabes, cosas fuertes, yo me enemisté con Dios. Le dije, Dios, ¿dónde tú estabas? Se supone que yo soy tu hija, ¿por qué lo permitiste? Tú no eres tan bueno, tú no dices que no eres tan bueno, que nos cuida, y bueno, empecé a pelearme con Dios. Yo te estoy hablando, yo tendría 17, 18 años. Tiempo después, me di cuenta, que, Dios, sabe por qué hace sus cosas. Yo soy fiel creyente en Dios, y yo digo, no es, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? Para que otra mujer, oiga mi historia, y diga, pero espérate, mírala a ella, ella está parada, yo también me puedo parar. Mírala a ella, cómo está, ella está parada, yo también me puedo parar. ¿Tú entiendes? Entonces, si Dios permite, si Dios permitió que eso ocurriera, es porque él tiene un plan más grande. Ya seguido adelante, Clara, eso es lo importante, pero yo quiero saber una cosa, ¿cuál es su propósito al compartir esta historia? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Usted desea de alguna manera arreglar las cosas con su familia, o lo está haciendo para otras personas que no son ellos, para el público en general, para mujeres que están pasando o han pasado lo mismo? ¿Cuál es su intención? Que se haga justicia. Que mi papá, porque honestamente, por ejemplo, yo envié mi información a ciertos medios de la Procuraduría, me contactaron. Yo no me hago ilusiones con las leyes de allá, vamos a ser realistas. es un caso que tiene años, no sé si se haga justicia, o sea, no es que tenga una fantasía de que mi papá caiga preso, de que esto, que lo otro, pero yo lo que quiero es que a ellos se les caiga la máscara, que ellos no son lo que dicen ser. Para mí, esa sería mi justicia. Pero es que para que eso suceda, necesita obligatoriamente mostrar evidencias, al final, es lo que decíamos hace un rato, es su historia frente a la historia de todos, de todos ellos. Y si todos ellos dicen lo contrario, imagínense, ¿qué puede hacer un ministerio público? Yo entiendo, yo entiendo, pero ellos no son lo que dicen ser. ¿Y usted no teme que luego de hablar sobre esto, las cosas empeoren? No, porque yo estoy agarrada del más grande, del todopoderoso, yo estoy agarrada del todopoderoso. Y cuando tú te agarras del todopoderoso, es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así me vea con una mano alante y otra atrás, como me dijo alguien, me dijo, ellos te quieren ver en la calle y mendigando. Y yo le dije, yo me puedo ver en la, pero no uno me lo dijo, me lo dijeron tres personas diferentes que no se conocían entre ellos. Te quieren ver en la calle y mendigando. Y te quieren hacer ver que tú estás loca para decir que eso no pasó. y yo le dije, en la calle y mendigando me puedo ver y no importa porque yo estoy agarrada del todopoderoso. Y si yo oro tres veces, yo oro 50 veces y no importa esté debajo del tren con mi hija, en la calle y mendigando yo sigo agarrada de Dios. Eso es lo más importante. Clara, gracias. Gracias a usted. Espero que todo esté bien, que siga adelante con su hija, que le vaya bien en su trabajo, que consiga uno mejor, que pueda seguir avanzando y que logre lo que usted tanto anhela, la libertad, la tranquilidad. Sí, sobre todo eso. Muchas gracias, Vladimir. Muy amable de haberme hecho esta entrevista. A la orden, a la orden y nada. Espero que todo salga bien. La verdad que sí. Ok. Ok.